Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este video tutorial en el cual te voy a explicar cómo podemos hacer una segmentación muy específica utilizando una zona en particular a la que tú quieras llegar. Les voy a poner este caso en el que estoy trabajando actualmente. Mi cliente me está solicitando que hagamos una segmentación por medio de código postal. Ahora, anteriormente, aquí en México, dependiendo del país en el que estés, sí se podía gestionar por códigos postales. Sin embargo, debido a cambios en políticas de la herramienta de Facebook, pues esto ya actualmente no es posible. Por lo cual, pues vamos a hacer como un plan B para poder llegar a esta segmentación específica que me están solicitando. Bueno, cabe aclarar que este video tutorial es para las personas que actualmente ya tienen un conocimiento al menos de nivel medio dentro de la herramienta de Facebook Ads para que, bueno, si tú estás empezando apenas con esta herramienta, te recomiendo primero revisar algún otro video tutorial en el cual se hable sobre la segmentación. Bueno, si tú me estás viendo en otro país, aquí te voy a dejar este link en el cual tú puedes identificar si en tu país sí es posible hacer la segmentación de anuncios por medio de códigos postales. De esta manera, pues obviamente sería mucho más sencillo poder llevar a cabo esta actividad. Lo único que tienes que hacer, si en caso de que seas de alguno de los países elegidos, debes dar clic aquí donde dice agregar lugares de forma masiva y seleccionar códigos postales y bueno, pues aquí te va a dar la opción de los países en donde sí está disponible y podemos ver pues que México no es uno de ellos. Suponiendo el caso que fuera Estados Unidos, lo único que tienes que hacer es aquí poner los códigos postales como te indica en el ejemplo, ya sea en manera de listado o separados por una coma y un espacio o subir directamente un archivo de Excel de este lado. En el caso de nosotros de México, que no lo tenemos disponible, lo que vamos a hacer es buscar en Google Maps, nos vamos a apoyar con la herramienta de Google Maps, a buscar el fraccionamiento correspondiente. En este caso es fraccionamiento de las Américas en Mérida, Yucatán. Aquí ya me lo está marcando Google Maps y pues lo vamos a ubicar dentro del mapa, como lo podemos ver aquí. Aquí podemos ver más o menos la ubicación, lo que vamos a hacer es regresar acá de este lado y vamos a buscar, fijar el marcador dentro de la zona que corresponde. Bueno, como este es un trabajo que se tiene que hacer de manera manual, nos va a tocar empatar un poco los dos mapas. Esta es una manera de hacerlo, empatar un poco los dos mapas. Como en este caso aquí me marca la línea de Mérida y me está marcando que está sobre esta avenida, que es la 261 y más o menos a esta altura está el fraccionamiento. Vamos a buscarlo aquí directamente. Aquí está. Fraccionamiento de las Américas. Lo que voy a hacer es colocar el marcador y aquí me va a marcar ciertos kilómetros a la redonda. Me puedo ir tan cerca como un kilómetro. En este caso vamos a ponerle dos para que me abarque completamente el fraccionamiento. Y listo. También, bueno, dentro de esta segmentación, aquí me sigue apareciendo que mi público potencial es de 52 mil personas y que mi público, mi selección está bastante amplia, lo cual ahora voy a seleccionar personas más específicas, como me lo indica mi cliente. En este caso la indicación es segmentar por un rango de edad que va de entre 30 y 40 años de edad, que vivan en este fraccionamiento en específico. Y además me solicitan que estas personas tengan un nivel más o menos medio-alto. Entonces vamos a poner personas que prefieren bienes de valor alto, no, porque entonces ya me estoy yendo muy arriba. Medio y alto lo vamos a buscar en México, como es en este caso donde estamos trabajando. Medio y alto en México, aquí está. También me están solicitando de preferencia que tengan un interés o que trabajen en un cargo específico, como puede ser un gerente o un ejecutivo. Y además me solicitan que podría ser también un director. Entonces vamos a poner dirección o director. Bien, también otra cuestión solicitada es que tengan un interés por las cuestiones relacionadas. relacionadas al Infonavit. Esto ya está muy específico, no sé si me vaya a parecer. No. Infonavit, veamos. Ok, sí, ahí está el interés del Infonavit. Y tengo un universo entonces de 7800 personas con la segmentación por código postal, por decirlo de alguna manera. Para que este público no se me pierda, le damos clic aquí donde dice guardar este público y lo vamos a guardar como Mérida, fraccionamiento, las Américas. De esta manera yo ya lo tendré disponible para futuros, futuras publicaciones. Bueno, pues este video tutorial espero que les haya sido de mucho provecho. De esta manera pueden hacer segmentaciones todavía mucho más definidas. En este caso utilizando una zona muy particular y nos apoyamos de Google Maps de forma visual para poder ubicarlo dentro del mapa. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en este video y nos vemos más adelante con más tutoriales sobre cómo manejar tus campañas de Facebook. Gracias. Gracias.